Muy buenas a todos gente de YouTube estamos aquí con un nuevo video para canal, estamos aquí con Geometry Dash y en esta ocasión vamos a jugar niveles de Slicer.io Slicer es un juego que se está poniendo demasiado de moda que yo no puedo subir porque no tengo material necesario para poder hacer gameplay desde mi computadora porque yo los hago desde Android, entonces pensé por qué no combinar Slicer y jugarlo en Geometry Dash porque el Slicer de Android tiene demasiado lag algún día no sé si se reparará o pensar en jugarlo, pero además chicos aquí les traigo niveles de Slicer.io, espero que lo disfruten vamos a jugar el primero, vamos a jugar este El Diancan Muy bien Wow What the fuck Alien Nígras Detenida en realidad es la canción Este nivel no acaba Ya ha terminado, ha terminado Oh fuck Pensé que nunca iba a terminar, vamos a jugar el siguiente Vamos a jugar este nivel de Slicer.io Se ve muy random este A ver Funcionó Funcionó No sé qué dice al final, pero funcionó Vamos a jugar este Ah, vamos a jugar este Ah, vamos a canción La Cambiamos a Garío Este es Farrat Unity Pasamos al siguiente nivel Vamos a jugar este Ok Por lo visto no hay mucho que hacer Vamos a hacer un por abajo porque no se que Vamos a ver así Vamos a ver cuanto nos queda Adelantar esto ¿Límite? No, por favor Ese es todo el nivel Ha terminado Por fin Vamos con el último nivel de Slicer Penúltimo nivel What the fuck Son 10 rulas Me estoy diciendo grande Oh Y hemos quedado re chonchos Vamos a jugar el último Este nivel resulta ser el mismo que el anterior Solo que con la canción de Unity Si quieren Pueden volver La Muy bien Espero que te haya gustado el video Si fue así por favor dale pulga arriba Que no te cuesta nada Y suscríbete a mi canal Si es primera vez que ves uno de mis videos Suscríbete a mi canal Y comento aquí abajo Que te parece que juguemos En Unity Dash Juegos De este De otros Este Otros juegos Por ejemplo Final Fantasy Que es un juego que he intentado subir mucho a mi canal Ya tengo como 400 videos Pero todos fallados Donde intento jugar el 1 El 2 El 3 Y el 4 Pero Todos me salieron un fail Así que Este Si es primera vez que ves uno de mis videos Suscríbete por favor Que con eso me ayudan A hacer más contenido Y dale pulgar arriba Si te ha gustado el video Y espero que si Espero que estos videos Dean de tu grado Y si fue así por favor Disfrútalo Nos vemos Hasta la próxima Chau Chau